Muy buenas tardes para todos ustedes. Primero que todo, gracias a Dios, bienvenido. Bueno, volvemos otra vez. Tenemos buena señal para seguir haciendo las apuestas que siempre les damos aquí en Yogo City. Como se dieron cuenta ayer, hicimos una buena apuesta. Llevamos en todos los partidos de Colombia apostando más de 4.5 tarjetas y 7.5 tarjetas. Solamente perdimos un partido de Colombia porque no cumplieron, hicieron 7 tiros de esquina. Pero ayer se dieron cuenta que fue resultado exitoso con las demás también basquetbol. Hoy también le montamos una de basquetbol. Se la monté así para que ustedes escogieran. Esa es para que ustedes escoban y se dieron total. Pueden ver de un Lituania, Alemania lo cancelaron. Pero todas las de basquet se dieron. Bueno, continuamos. Hoy le tengo 3 de basquet a lo último para que vean este video. Y aquí, conforme esta, es mi recomendación. No quiere decir que la hagan, solamente tomen las mejores. Por ejemplo, el primer, va a jugar ahorita. Uruguay, la apuesta Uruguay a más cornes. ¿Qué quiere decir? Que si Uruguay hace más cornes, ganamos la apuesta. La verdad, Uruguay está necesitado. Tienen que ganar porque tienen un punto y un punto. La verdad, ese partido se va a matar incluso. Aquí yo le coloqué dos oportunidades que significa que gana cualquiera de los dos. Tiene que haber un ganador por naturaleza. Y tercero, le coloqué al total de tarjetas. Total de tarjetas. Me ha funcionado todo esto. Y incluso le estoy colocando poquitas tarjetas para no arriesgarme tanto. 3.5. El que quiera apostarle más de 4.5 y hacerle individual la tarjeta, hágalo porque yo sé que ahí va a haber más de 5 tarjetas. ¿Por qué? Porque es un partido entre Bolivia y Uruguay. Y ese partido Uruguay va con toda. Va con toda. Dale, digo. Yo me fui a 3.5 tarjetas. Doble oportunidad que gana cualquiera. Que significa el 1-2 que gana cualquiera. Y Uruguay a más cornes que quiera quitarle. A más cornes quítenlo y deje el doble oportunidad y el de tarjeta para más viabilidad. Por si acaso de pronto nos falla el de tiro esquina porque el de tiro esquina nos puede fallar. Entonces metan a tarjeta y a más y a doble oportunidad que gana cualquiera. Aquí seguimos con unos Clippers de la NBA donde Yogo City vuelve a estar pendiente otra vez ahí en la jugada. Donde va Los Ángeles Clippers. Me voy con Los Ángeles Clippers a ganar. El que quiera meterle a Los Ángeles Clippers gana. Yo en este momento le acoloqué que gana la primera parte. Me estoy arriesgando porque la verdad esos partidos hoy en día son como usted sabe que se mueve la mafia de las apuestas ya. Pero yo me voy por la primera parte que gana Los Clippers. Segunda opción. Aquí le voy yo a más de 108 en la primera parte que hace más de 108 puntos. Imposible que hagan 52 y 54 y 54 y 108. Y uno que haga 55 imposible que Los Clippers no comiencen ganando. Aunque yo sé que los Zub van a jugar hoy con uno de los mejores jugadores que tienen. Yo creo que vuelve a jugar hoy pero no importa. Yo me voy con Los Clippers y también a morir hoy con Los Clippers. Y al final también voy a apostar a Los Clippers. Los Clippers sigo aquí con la otra apuesta. Aquí al final donde mire. Esta apuesta se la recomiendo un 90%. ¿Por qué? Porque Los Clippers siempre han perdido. Si pierden, pierden por 5 o por 6 puntos. Pero como van a jugar de local tienen que ganar. Oído, dos opciones. Primero, Los Clippers más de 8.5. ¿Qué quiere decir? Que si Los Clippers ganan, se gana la apuesta. Si Los Clippers pierden, tienen que perder por 9 puntos. Por ejemplo, está en 8.5. Si Los Clippers, si Los Zub ganan 210 y Los Clippers hacen 200, perdemos la apuesta. Pero si Los Zub ganan 210 y Los Clippers quedan en 202, ganamos la apuesta porque no pasaron más de 8 puntos. Entonces, le explico, sigo explicándole. Si pasan más de 9 puntos que ganan Los Zub perdemos. Pero si Los Clippers ganan, seguimos ganando. Hay dos opciones para ganar. Yo aquí la coloqué a máximo 8.5. Pero el que quiere, le puede colocar más 5. ¿Qué quiere decir? Que si perdemos por 6 puntos, perdemos la apuesta. Pero yo no creo, porque no creo que Los Clippers pierdan hoy. El que quiera hacer más de 5.5, también haga lo que sea segura. Gracias por las personas que nos siguen bendiciones. Espero que estas recomendaciones las tomen como las mejores. Y vuelve yo gozita a tener buena señal para seguirle dando esos pronósticos que siempre les da las mejores recomendaciones. Los invito a que les sigan dando me gusta. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.